Hola muy buenas, bienvenidos a este nuevo video para el canal Pues... Yo estaba pensando si subir este sobre... Sobre... Un duelo antiguo, si... Si, vamos a subir un duelo sobre, si un duelo de... Un duelo antiguo Simón, ¿no? Simón a la mona Oh, se me está acabando de ver Cuando la batería No importa De hecho, tengo un ticket que me acabo de ganar No sé si me lo dan aquí o... No sé si lo tengo aquí Así está aquí Pero como les dije Son duelo... Son cartas antiguas No son... Muy bien, no soy el mismo No, tu quieres esconderte Então va a subir list se puede Norate Sí, te Пос ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡No manches! ¡Está bien buena esa carta! ¡No manches! ¿Vieron? ¡Está bien buena! Vamos a ponérsela al... ¡Ale este! ¡Ah! Es que a mí me gusta tenerlos por separados, no... No un mazo donde... Un... No cartas por donde quiera... Bueno, o sea, sí lo tení así antes, pero... Hasta ahorita ya lo estoy acomodando... Antes porque pues... No necesitaba para seguir mi personaje... ¡Está muy buena esa carta! ¡Ah! No necesitamos! ¡Ale este! ¡Ale este! ¡Ale este! No, yo creo que es mejor la otra. Ay, yo tengo muchas ganas de que, de que, oye, no, 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 yo tengo muchas ganas de que saquen, este, el, de juegos antiguos, pero, pero, pero de, de 5D, si, está fácil, está como más fácil, en estos, bueno, al menos con Jigiden se me ha hecho fácil, vamos a ver que tiene el, el mecanismo antiguo. Ah, ya no lo pudo cambiar. Ah, ya no lo pudo cambiar, eh. Ah, o sea que sí se pueden cambiar las cartas. Ah, sí. Ah, ya no me está muriendo la pata. Ah, no, no puede ser. No puede ser posible. Ah, no, pues voy a jugar, creo que no se explica bien. Ah, aún así están buenos los premios. Más por las gemas. Están muriendo la pierna. Bueno, el pie, el pie, el pie. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Sí, sí, me voy volviendo. ¡Ah! Es la cebolla. ¡Ah! ¡Ah! ¿Entonces qué tiene? ¡Ah! 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 Es que me está mordiendo y creo que entonces se juntan los dedos. Las miradas articulaciones. No puedo ganar en un turno. Y le toca el primero. No, entonces sí le ganó. ¡Ah! 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 Va con todo. Va con todo mi gata. ¡Ah! Va con todo mi gata, no mami. ¡Ah! 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 ¡Ese es un buen combo! Pero si tiene una carta de trampa. ¡Ah! Para poder mirarlos a fuego de defensa, pues. ¡Ah! No voy a poder. No voy a poder ganar en un turno. 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 De hecho ¿Puedo reivindicar esto? ¿Y ahora reivindicar el otro? Pero Creo que sí Se ha movido y debe de haber activado el ¡Ah! Creo que todavía lo pude activar, pero bueno ¡Fusion summon a monster! ¡Dale hola a Elemental Hero Thunder Giant! De seguro se va a tener una carta de trampa Pero Carmen me lo mueve ¡Directo ataque! ¡Estoy cortando a ti! ¡Vamos a meter en mi cara de frente! ¡No me ha caído todavía! ¡Mi tierna Salida ¡Ah! ¡Ambda Thunders! ¡Te han hecho curiosidad! ¡Ambda! ¡Gatz! ¡Ah! Realmente es todo. Ya usa al agatón y lo dice así Para ser tu Definitivo Tu ese Ciberdragón hay tres cabezas Tutu Tutu viejo Ya llevo dos polígrafos Tiene dos polígrafos Claro que esta habilidad está muy buena No sé qué fue Creo que es muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo Muy chulo Un agudo Gracias, gracias A huevo Está muy bueno porque también dan dos mil Cinco veces dice que nada más cinco veces al día O sea diez mil Por cada día A cualquier personaje que use Espero que tenga seleccionado No Yo lo que trato de hacer siempre es este Mandarles Esa luz Bueno pues vamos a abrir este Sobre Sobre De Atomic Este Teori No pues si hasta que lo desbloquee No lo que te quede También quería otro dragón de la rebelión oscura Para el mazo que vive Sí, sí, güey, no me acuerdo cómo se llama Bueno, vamos a ir sobre Ay, sí, por favor Con uno no me basta, pero con esta carne más Ay, sí, por favor Genial Y me quedo un sobre y no mames Brilla mucho, brilla mucho Brilla salida Vivimos juntos Esta pabilona Ay, no me las Está bien Entonces ya cuántas cartas me faltan Me falta una Dos Tres Y cuatro con la de acá abajo Y cuatro con la de acá abajo ¿Dónde está? Cuatro, cuatro, cuatro Ahí están No, no Cuatro, cuatro con la de acá, ¿no? Esta Por lo menos uno Ay, de tiburones me falta no bueno Me falta este Bueno, no me faltan muchos, ¿no? Porque ya me salió Ya me salió ese Esto ya no me falta este Ese ya no Ay, sí Porque donde están todos los tiburones Son el de En el de Shark Drake Bueno, no sé cómo se llama Pero ahorita vemos Aquí Aquí es donde hay un montón de Tiburones Ese creo que no es tiburón, ¿verdad? No, no es macho Ese creo que lo usa el Este de los Títeres El El amigo de Yuma El granote Naranja No, no me acuerdo Pues miren aquí Aquí hay un montón De cartas Gol Go, 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 go No manches No manches Mira, aquí también hay este Bueno, que ya tengo ahorita Hecho Pues un mazo De Yuma De Yuma, ¿no?